Hoy les traigo un que probabilidad hay con mi amiga Cande Por si no la conocen ella es como eminencia en musical.ly Que ahora es Tik Tok Acabamos de hacer uno en su canal Los vamos a dejar al final de este video Invité a unos amigos a participar porque están anotando las preguntas Lo que quiero aclarar es que ellos están anotando todo Nosotros no tenemos nada que ver con todo lo que nos digan que tenemos que hacer Podemos decir 3 veces que no y cuando el dice que no yo lo voy a maquillar pero super feo Osea son 3 probabilidades No pará entonces no son 3 Ah no claro son 3 y las 3 me maquillás bastante Te voy maquillando de a poco pero sé que 3 veces vas a decir que no Osea son 7 que probabilidades hay y son 3 veces podemos decir que no Acá están los chicos haciendo la maldad Acá está Gonzaloza mi manager y ahí está Bari Mi amigo que seguramente lo conocen porque ya participó de mi canal Están escribiendo las que probabilidades hay ¿Qué están escribiendo? Hey dale Bari ¿Qué están diciendo? Bari Bueno chicos vamos a empezar con el video Que tal si me acerco Y bailamos pegadito Y lo que no tienes a quien darle una explicación Y bailamos pegadito Y bailamos pegadito Bueno chicos acá vamos a empezar con el video Ya están escribiendo Tengo un miedo Ay si no Lio Cande Bueno acá están todas las que probabilidades hay Lavar a los culpables a varias bonzas de lavar a los que son ellos los que nos anotaron las cosas Bueno vamos a hacer piedras, papel o tijeras A ver quién empieza Piedras, papel o tijeras Dale dale Bueno hiciste piedras Piedras, papel o tijeras Ya Piedras, papel o tijeras Ahí empieza Cande La cara de mi amigo No puede ser lo que escribimos ¿Qué probabilidad hay? Ah Gonzalo ¿Qué probabilidad hay de que Cande le pase toda la lengua en la cara a Lio? Vos Cande podés decir que sí o que no Pero no se las otras si son muesticantes En el cachete Chicos lo que pasa es que Cande está de novia Y yo también estoy de novio Te quiero mandar Le mando al novia Cande que todo esto no lo escribí yo Y no tengo nada que ver No sé Parece un mapache Roque Te lo vas a ver Listo No 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 Dale ¿Qué probabilidad hay de que Lio le pase la lengua por el cuello? Hey chico dale Yo tengo novia y ella tiene novio Para un así Así Dice lengua en el cuello Puntita Para vos te molestas? No Bueno Dale va Creo que hay peores Pero es muy poco eh Mira para allá Así Poquito Ahí está Ahí está No Me quedó poquito Es que tengo la misma regla a la mía Eh Bueno vale vamos Va ¿Vas? Si vale ¿Qué probabilidad hay de que Cande se ponga a gritarle en el balcón? Ay si papi Unas diez veces ¿Diez veces? No sé que una Dale Tres veces por lo menos Tres veces por lo menos Dos veces por lo menos Te sigue fácil Te sigue fácil Dale Pero fuerte eh Ay si papi Una, una, una Una más Una más Ay si papi Ay si papi Ay si papi Ay si papi Ustedes, ustedes son muy malos Ahora voy yo Qué probabilidad hay de que Lio ya me hace un poco de seguridad que pidan masajes sexuales Hey como me van a hacer eso bro? como le digo el de seguridad? che! Quiero ver que lo hace, porque yo dije hay si para ti Hola, tengo una pregunta esta la masajista de los masajes sexuales abajo? Si esta la masajista de los la que hace masajes sexuales la masajista la masajista le toca a cande nooo hola amigo me dijeron que eran buenos comidos que probabilidad hay? que probabilidad hay? que cande huele el pie de vani no 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 eso Dale No ASTRA Veni vale, pon el pie en la mesa No? Me ringo entregarme Pará ¿Tú estás burla? No. Pará. El pie era re-like porque tengo dolor de agarrado. Bueno, listo. Ya está, ya está. Parece que te agarró quien es con, amigo. No te digo. Bueno, ¿quién va? ¿Voy yo? ¿Qué probabilidad hay de que el frío se clave una tanga de Ami y baile en el balcón? Es obvio, chicos. Es obvio. Es obvio que no lo voy a hacer. Así que pintame, burla. Vamos a matizarlo. No voy a dejar matizar, pero cualquiera es. Dale, eh. Soy re mala. Yo quería hacer uno. Bueno, like por ahora. Que canse y le saque una foto hot y le suba. Ah, y la subo ahora en su historia. ¿Pero qué es hot? Es así. Toda pintada que diga Leo. Que ver, ¿entendés? Ahí estuviste bastante bueno igual. Estás haciendo fotos. ¿La subiste? No. De que Leo le pase la lengua en la barba de Ariel. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Obvio, maquillame, boludo. ¿En serio? ¿Con peluca? Ahora voy yo. Está haciendo re mala conmigo. ¿Qué prob... Uy, este está bueno, boludo. ¿Qué probabilidad hay de que Kande llame a su novio y le diga que ya no va más y que está con lío? Decirle que te lo chapaste. Tenía las cosas. Ve la hermana. ¡No, buena! ¡Eso! Hola, amor. Sí, hola. Como que tuvimos que hacer una prenda y me di como un pico con Lionel. Pero nada, ya está. No, no pasa nada. No, sí, obvio que pasa, pero... No sé. No quiero cortar ni nada por esto. Eh... No sé, después lo hablamos. No vamos a cortar, ¿no? No sé. No sé. No sé si me lo decías. Si no me lo decías. Porque esto es una joda. Perdón, la mano es para un video. Perdón. Ah, sí. Igual. No joder. No, no. No, pará. No quiero que te enojes. En serio. No, tranquilo. No. Te relojó. Sí, bueno. Bravo. ¿Qué probabilidad hay de que Lio meta la mano en el inodoro y se chupen los dedos? ¿Puedo meter los dedos y no chuparlos? No, hay que chuparlos. Me voy a chupar el agua y no borro, boludo. No. Te mojó los lápiz. Ay, qué fea sensación. No, chupa. Dale. No puedo, chicos, no puedo. Dale, dale, dale. Dale. No puedo, chicos, no puedo chupar el agua y no. Si, si. Dale, vos vas a citar más. Dale. Dale. Mentira. 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 No, no tocó. No, no tocó. ¿Te maquillo? Sí. Dale, vos que acá me está maquillando el ojo. Te estoy haciendo de mujer ahora. No puedo creerlo. Oye, old girls don't be like. Carne, ¿qué probabilidad hay de que cuentes cuándo fue la última vez que te tiraste un pedo? No, no. No puedo decir que no. No puedo decir que no. No. Necesito estar sin esto porque van a sacar un montón. Habían peores. De que Leo se meta el dedo en el ****. No, no, no. Ya estuviste en el método, no. ¿ lastensas? Hay que venir. No, no hay alcohol en el Shelia de Vantelos, la t Dejá a pensar Estoy pensando como se va a meter a tener en el culo Bueno pará, me meto el dedo acá Apúntale bien Y ahora que hago, lo vuelo boludo No tengo olor boludo No tengo olor a culo Mentira No, pará, Cande Bueno espero que les haya gustado mucho En el canal de Cande hicimos un video Les enseñamos a hacer slime En realidad yo les enseño a hacer slime No, yo les enseño a hacer slime Denle like a este video Si quieren que siga haciendo videos Denle like a este video Si no le dan like no hago mas videos chicos Y si no le dan like no hago mas videos chicos Suscríbanse también al canal de Cande Espero que les haya gustado mucho Les mandamos un beso grande Chau Chau